Buenas tardes a todos, ahorita vamos a dar la bienvenida a la conferencia, vamos a empezar con la charla hacia la movilidad urbana sostenible, proyecto de ciclovías Arequipa, gracias al arquitecto Julio Azpilcueta, a la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Martín, al coordinador, al magíster Álvaro del Carpio León, y bueno, sin más chicos, damos la bienvenida al arquitecto Azpilcueta y sus palabras de inicio. Gracias, arquitecto. Gracias, Estebanesa, gracias Julio. El arquitecto Julio César Azpilcueta se formó como arquitecto de la Universidad Nacional de San Agustín, tiene una maestría en planificación y gestión urbano ambiental en el ITC y HTS, en conservación del patrimonio cultural y rehabilitación del patrimonio arquitectónico en UNIA España, tiene ordenamiento territorial, preservación del paisaje y arquitectura coeficiente en IHS de Holanda. Ha trabajado en el proyecto de rehabilitación del centro histórico, o NAESI, desde el 2000 al 2013, es coordinador de proyectos y actualmente es coordinador del área de planificación y gestión urbana en la gerencia del centro histórico y zona monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Es docente universitario, consultor y presidente de la Asociación Civil y de la S. Urbana. Y también es uno de los arquitectos que se maneja en bicicleta. ¿Sí o no, Jorge? Listo. Muchas gracias, bienvenido a la escuela, gracias a la gerencia del centro histórico por permitirnos contar contigo esta tarde y para que nos cuentes, porque ha sido noticia en todos los medios este gran logro que se ha conseguido de los 127 kilómetros de ciclovías y que se van a implementar en la primera etapa una X cantidad de kilómetros. Entonces, me gustaría, Julio, que nos cuentes tú de este proyecto que yo sé que lo has prestado tú y que lo comuniques no solo a los estudiantes, porque estamos transmitiendo en vivo a partir del canal de la Universidad San Martín de Apesa. Muchas gracias, bienvenido, Julio, te cedo la palabra. Gracias, Álvaro. Bueno, el que está agradecido soy yo y la gerencia del centro histórico, porque nos estás dando la oportunidad de seguir ampliando el mensaje que significa esto de incorporar a la bicicleta como un medio de transporte, con todas las implicancias sociales, ambientales, económicas, institucionales, que implica. Esto puede ser el comienzo de un verdadero y un cambio importante para la ciudad. Solo estamos en el comienzo, ¿no? Entonces voy a pasar de vos a explicarles rápidamente, de vos, un poco, ¿no? La génesis de esto y el desarrollo de cómo se ha trabajado este tema y en qué situación nos encontramos en este momento. Entonces, ¿podría compartir la pantalla, ¿no? Para empezar con la exposición. Sí, como no, Julio, comparte de pantalla, por supuesto. Ya, si están viendo, ¿no es cierto? Sí, ya estamos viendo en este momento. Ok, entonces vamos a ya empezar la exposición. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, que el tema de la bicicleta no es un tema nuevo, ¿no? El tema de la bicicleta es un tema anterior al automóvil. Arequipa, por ejemplo, recién tiene 100 años, 100 años, y la presencia del automóvil tiene 100 años. Antes de eso, digamos, la bicicleta, digamos, tenía una presencia, digamos, interesante, importante, digamos, en las ciudades, ¿no? Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de Arequipa, ¿no?, de la plaza, de la plaza de armas de la década del año 20. Bueno, entonces vamos a ver un poco los antecedentes rápidamente de cómo esto, digamos, se va generando y vamos a darnos cuenta que en nuestro país muchas veces las ideas para concretarse tardan mucho tiempo, ¿no?, tardan mucho en madurar, digamos, toman, son muy largos para madurar. Bueno, nos podemos remontar, nos hicimos al año 2000, donde se formuló la primera agenda 21 local, ¿no?, de Plan de Gestión Ambiental de Arequipa, donde ya se identifica cinco problemas ambientales en la ciudad, y uno de esos es el de transporte y la vialidad, donde obviamente ya se identifica hace 20 años, ¿no?, la saturación y la contaminación atmosférica en la que ya estábamos expuestos. Y este tema, este tema acuciante ambientalmente, ya era un problema porque poco antes, en el año 97, la Defensoría del Pueblo sacó un informe importante, pionero a nivel nacional, donde una publicación que se llamaba Se nos subieron los humos, y hace toda una denuncia y toda una exposición, digamos, didáctica con datos, donde demostraban el crecimiento automotor y cómo estaba afectando a la calidad ambiental de la ciudad. Ahora, a partir de esa publicación en la que se evidenciaba el problema, y fíjense que el año 2000 Arequipa tenía la cuarta parte del parque automotor, en el año 97 o a fines de los años 90 Arequipa tenía 70 mil unidades de transporte motorizado, hoy estamos llegando a 300 mil, ¿no es cierto?, y de ahí es que uno puede explicarse y entender por qué la saturación y la contaminación. Fíjense que con la cuarta parte ya se hablaba de contaminación en Arequipa, imaginen ahora. Luego tenemos que en el año 2002 se formuló el Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana y el Plan Director de Arequipa Metropolitana. En ambos documentos, que estaban muy relacionados, porque fueron de uno base del otro, también se estipula y científica como problema central el tema de la movilidad urbana en Arequipa. Y obviamente, una de las líneas estratégicas que se plantea aquí en este plan estratégico es una Arequipa accesible, integral y equilibrada. Y obviamente, estos lineamientos después también se plasman en el Plan Director del año 2002 y que obviamente va, como podrán revisarlo, ¿no es cierto?, ahí ya se habla, ¿no es cierto?, de conceptos que para la época eran novedosos, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, de implementar aspectos de sistemas multimodales, de implementar la peatonalización de las calles, ciclovías, ¿no?, y eso ya se hizo en el año 2002. Luego tenemos esta Estrategia Ambiental Urbana. Este es un trabajo, un proyecto en el que trabajó Ademus Álvaro del Carpio y aquí también, ¿no es cierto?, esto corresponde a un proyecto del PENUMA, el Geo Arequipa, y como producto de ese proyecto se formula esta Estrategia Ambiental con políticas de gestión. Aquí también, obviamente, ya se va precisando, ¿no es cierto?, las estrategias para mejorar la movilidad urbana. Y obviamente el tema del peatón y el ciclista son importantes. Después, en el 2011, bueno, se formula el Plan Regional de Turismo y aquí también uno de los temas, uno entre tantos, que se plantea es mejorar la movilidad de la ciudad, ¿no es cierto?, por un tema, en este caso, turístico, pero también se destaca y se detesta como un gran problema solucionarse en la ciudad. Y luego, finalmente, tenemos el Plancha, el Plan Maestro del Centro Histórico, que, digamos, también, digamos, este es un plan que empezó a formularse en el año 2013 y se culminó en el año 2016. Está listo desde el año 2017, este plan fue, ha sido consultado por UNESCO, ha sido aprobado por el Ministerio de Cultura, ha tenido una serie de procesos de consulta pública, y aquí ya, en este plan, es el primer plan urbano de la ciudad que incorpora un plan de movilidad. Y ese plan de movilidad lo que hace es enfatizar en la importancia de las redes peatonales, las redes de ciclovías y la reinserción del transporte público en el centro histórico. De otro lado, también tenemos que ya desde hace seis o siete años ya viene activando en Arequipa un colectivo enviciado, Sacupé, que hace siete años viene, no es cierto, promoviendo el uso de la bicicleta y esto a partir, no es cierto, de generar eventos y, sobre todo, el que era más permanente era de todos los últimos viernes de cada mes se hacía una salida desde el parque, desde la plaza Camporredo, en San Lázaro, y se recorría gran parte de la ciudad. A veces se llegaba a reunir a 150, a 200 ciclistas. Esto, lamentablemente, se dejó de hacerlo por la situación en la que nos encontramos, pero esto también ha servido y va a servir, obviamente, para ir fomentando y ha servido, no es cierto, para ir construyendo mucha gente, incluso, en quien les habla, una mayor conciencia de la importancia de la bicicleta. Bueno, ha habido algunas ideas preliminares, no es cierto, aquí una propuesta, no es cierto, de ciclovías del año 2011, en la que, digamos, se intentaba integrar el sistema de ciclovías al sistema, no es cierto, de transporte público. Esta es una propuesta que se hizo en el 2011, básicamente para el centro histórico, y, bueno, en el plan muestro del centro histórico, rápidamente comentarles que es importante, porque aquí es donde se gesta un poco esta visión de cómo generar una ciudad cicloinclusiva, una ciudad, digamos, que tenga como medio de transporte también la bicicleta, y es porque el centro histórico es también el centro de la ciudad, es la principal centralidad urbana de Arequipa, y, por lo tanto, es un ámbito de atracción ineludible para todos los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, no es cierto, era importante plantear un sistema alternativo, un nuevo modo de transportarse en la ciudad, y que, además, este tenga una visión de integración con el resto de la ciudad. De tal suerte que la propuesta que se hace en el plan muestro no es aislada, está en una visión más o menos ya de vislumbrando cómo podría articular este sistema al resto de la ciudad. ¿Y esto por qué? Porque este plan tiene una visión, una visión básicamente urbana. Se conceptúa que los problemas de un centro urbano, que además es un centro histórico, son problemas urbanos, y no problemas culturales o turísticos. ¿Por qué urbanos? Porque los problemas de un centro histórico son problemas de ciudad, problemas de movilidad, de áreas verdes, de vivienda, de espacios públicos, o sea, problemas urbanos. Y la ventaja de esta opción, de este enfoque urbano, es que es una opción, digamos, que incluye, que es más inclusiva que la otra que normalmente, clásicamente se enfocaba en la dimensión cultural y turística, porque esta básicamente enfatiza el tema justamente de los visitantes, que muchas veces no incluye al citarino del lugar, y por lo tanto, las estrategias pueden distorsionarse. Y por lo tanto, digamos, una de las políticas que tiene este plan es establecer como prioridad el desplazamiento peatonal y en bicicleta, así como la restricción del transporte público como ha sido de calidad y una restricción selectiva del auto particular. Obviamente el cuadro es más que elocuente de cuál es la preeminencia, la importancia de la movilidad en la ciudad y en el plan del centro histórico. Y obviamente en función de esas premisas se hace una propuesta de estructuración, se hace una propuesta de movilidad urbana, lo que ven ahí en líneas anaranjadas es, ¿no es cierto?, la red de ciclovías que está planteada en el plan maestro. Y como verán, muchas de estas ciclovías se originan o tienen como inicio el centro histórico o como llegada, según se vea, pero tienen sus proyecciones, ¿no es cierto?, a todos los lados y los rincones de la ciudad porque el centro y perifera es una relación, ¿no es cierto?, permanente. Y bueno, los criterios básicamente para plantear, digamos, estas ciclovías y que también han servido para plantear el sistema a nivel metropolitano son básicamente cuatro, ¿no? Primero la conectividad y la continuidad. Es decir, que la red tiene que conectar centros de actividad, centros de actividad, vemos, importantes, que son los atractores, y que estos puntos de atracción tienen que tener una red continua, que se enlacen unos con otros. El segundo criterio es la dirección y la coherencia. Es decir, que procurar que sean trayectos simples y directos. ¿No es cierto?, si uno plantea una ciclovía que hace un recodo o que hace un quiebre, eso es un tema que desalienta, desalienta, digamos, su uso. Porque, claro, no porque uno plantea una ciclovía en un sentido de que, de repente, forzado, el ciclista lo va a usar. El ciclista simple va a optar por la conexión más óptima. Y de ahí que es importante que estos trayectos sean simples y directos. Un tercer criterio es la seguridad y la comodidad. Básicamente, en el caso de Arequipa, es importante, ¿no?, el tema de la pendiente, que según los criterios internacionales, no puede ser más del 4%, ¿no? Normalmente, toda persona puede acceder y puede fácilmente moverse en bicicleta si la pendiente no suplirá el 4%. Si esta es más allá del 4%, ya se hace muy selectivo. Solamente algunas personas con ciertas condiciones, con ciertas destrezas, pueden acceder a la ciclovía. Por lo tanto, este es un tema importantísimo, ¿no es cierto? Plantear una red que cuya pendiente no supere el 4% y, obviamente, si es menor, en buena hora, ¿no es cierto? Y también la compatibilidad con el tráfico vehicular. Es decir, en muchos casos, donde ha sido posible, no siempre ha sido posible, pero donde se ha podido plantear o tomar una vía que interfiera o, ¿no es cierto?, no conflictúe con el gran volumen vehicular o con el transporte público, se ha hecho. No siempre ha sido así, pero en los casos que se ha podido, se ha hecho. Y la otra, el cuarto criterio, es el paisaje y la imagen urbana. Es decir, procurar también que, asumados a los criterios anteriores, también hacer que las ciclovías, procurar que pasen por espacios, primero, que sean agradables, atractivos, ¿no es cierto?, digamos, bellos y también seguros. Por eso, como verán, se pasa o la idea es que cruzar plazas, alamedas, ¿no?, espacios que propicien e incentiven el uso de la ciclovía. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas secciones, ¿no?, que, bueno, no voy a explicarlas, pero que un poco dan cuenta, ¿no?, de la idea de cómo pasar, ¿no es cierto?, de un dominio vehicular a un dominio compartido con la bicicleta. Y en otros casos, pasar, vemos, a un dominio peatonal, de manera muy selectiva, ¿no? Igualmente, en las grandes avenidas, insertar los sistemas de bicicletas, ¿no? Y, bueno, entonces, el modelo, vemos, en este plan, es que el núcleo del centro histórico, esto que está con anillo azul, es, ¿no es cierto?, el núcleo del centro histórico, que está estructurado, básicamente, sobre la articulación de monumentos o equipamientos urbanos, que la idea es que esto sea, digamos, un dominio peatonal y ciclista. Luego está, ¿no es cierto?, la zona de amortiguación, o la área inmediata, que es un, tendría, digamos, un dominio mixto, pero con dominio peatonal y ciclista. Y luego el área de influencia, ¿no?, de esta área, de este centro, en la que, obviamente, podríamos ya ver, ser la cosa más combinada, ¿no es cierto?, y, eventualmente, cumple un camino más vehicular, como es el resto de la ciudad. Y la idea es que, en la periferia, demos inmediata al centro histórico, se ubiquen grandes bolsones de estacionamiento, subterráneo, de ser posible, de tal manera que la gente que venga en automóvil particular, si es el caso, deje el automóvil en la periferia del centro histórico y se desplace hacia el centro mismo, a pie, usando bicicleta o transporte público. De esa manera, demos, se decongestiona un espacio que es altamente congestionado y contaminado. Bueno, entonces, lo que tenemos en general, ¿no es cierto?, cuando tenemos un problema de congestión vehicular y congestión de tráfico, son cuatro alternativas, ¿no es cierto? La primera es tener más vías. Y, obviamente, esa es una solución que los últimos 50 años en el mundo han demostrado que no sirve, porque, como decía el alcalde Enrique Peñalosa, el existoso alcalde de Bogotá, en los años 90, no recientemente, sino en los 90, él decía que pretender solucionar la congestión vehicular, dándole más infraestructura al vehículo, era como pretender apagar un incendio con gasolina. ¿Por qué? Porque la implementación de más vías genera más propicia, incentiva, mayor uso del parque automotor y crecimiento del parque automotor. La segunda, obviamente, es, ¿no es cierto?, la insertar y mejorar el transporte público, es cierto, lo cual es imprescindible, porque eso, finalmente, es una solución a largo plazo, es más costosa, es más difícil, pero que es importante también pensar en esa solución y que también esté en marcha, ¿no?, en el caso de Adequipa. Limitar el uso del vehículo particular, ¿no?, sea poniéndole restricciones, como lo que acabo de comentar, para ir a la central de la ciudad, zonas 30, donde se limita la velocidad, solamente el costo del parqueo, zonas peatonales, control de los taxis, y, finalmente, la bicicleta, ¿no? Y, como verán, digamos, las cuatro estrategias, lo siento, que se puede optar para mejorar, vemos, el tráfico y la movilidad urbana en una ciudad, obviamente, descartamos, lo siento, la de cremeter más vías para el vehículo, y, digamos, también vemos que la bicicleta y la implementación de ciclovías o infraestructura vial para ciclistas es una de las alternativas importantes que a nivel mundial se ha hecho, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de este plan, de este plan que se hizo, digamos, hace algunos años, ya se tenía una visión, o no sé, una visión de cómo podía articularse el área central de la ciudad con el resto de la ciudad de Arequipa. Entonces, lo que tenemos es que la ciudad, obviamente, es una ciudad que todavía tiene una estructura radiocéntrica, ¿no? Un centro que después se comunica con distintos bolsones hacia el periferio. Entonces, el sistema que se tenía previsto, digamos, es básicamente, ¿no?, las ciclovías troncales o principales, que las que vemos acá, ¿no?, en verde oscuro y mayor grosor. Luego tenemos las ciclovías complementarias, que son las que van como pares viales o complementan, ¿no?, para, digamos, tener llegada a otros sectores de urbanización o habitación. Luego tenemos a esta estructura radiocéntrica la idea de plantear, digamos, una circunvalación central y luego otra circunvalación periférica. De tal manera que, necesariamente, si uno quisiera pasar, vemos, de Pau Carpata, a Mariano Melgar, o de un distrito a otro, no tenga la necesidad, necesariamente, de llegar al centro para hacer articularse, sino que, de manera antelada, uno podría, ¿no?, usar una especie de vía en circunvalación o de habitamiento para llegar a otros lugares y a otros barrios y distritos. Y luego tenemos la ciclovía recreativa, que es la que estaría, ¿no?, cercana o junto al río Chile, ¿no?, como parte, ¿no?, de la recuperación de la cuenca urbana, que también es un proyecto que, digamos, que está pendiente hace muchos años y que también, digamos, está empezando, digamos, a tomar, digamos, a iniciar, digamos, los mecanismos, ¿no?, para empezar su planificación específica. Y, finalmente, digamos, tenemos las ciclovías conectoras, que no tienen continuidad porque la estructura vial de la ciudad no lo permite, pero que pueden permitir parcialmente unir algunos barrios, algunos distritos. El ejemplo más claro puede ser, no, la avenida Estados Unidos, ¿no?, que puede ser una vía que une, ¿no?, ¿cierto?, por Carpata, con Gustavante Rivero, incluso que lo podría hacer, digamos, con Banda Melgar. Entonces, esta fue la estructura, digamos, básica, producto, ¿no?, ¿cierto?, de la, digamos, que de manera ya, digamos, previsoria ya se tenía, ¿no?, ¿cierto?, cuando se armó el plan maestro del centro histórico. A partir de eso es que ya, digamos, este sistema, esta propuesta, la plasmamos, ¿no?, ¿cierto?, acá, allá al mapa, donde obviamente vemos lo mismo, ¿no?, vemos el anillo central, la circunvalación central, que está conformado, ¿no?, ¿cierto?, por el puente Bolognesi, por la avenida La Marina, el Salaverri, el Goyeneche y Jorge Chávez. La circunvalación, dimos, periférica, conformada por Progreso, el puente Chilina, la avenida Calma, ¿no?, la Trinidad Morán, el puente, el puente Fierro, y la avenida Venezuela, o puede ser, dimos, también los Incas, ¿no?, como vía alternativa. Luego tenemos en azul, nosotros las troncales que hemos mencionado, la celeste, las complementarias, como verán, la idea es que estas lleguen a todos los distritos y a las zonas de mayor densidad urbana. Y luego en amarillo las, no sé, todas las conectoras, ¿no?, esto aquí está plasmado. Y aquí tenemos, obviamente, las ubicaciones por las que, digamos, llegaría. Aquí tenemos, ¿no?, la misma, el mismo sistema, pero con el radio. Ven aquí una circunferencia, ¿no?, esa circunferencia está marcando la distancia de cinco kilómetros que habría en referencia a la plaza de armas, ¿no? Entonces, en función de eso, el radio de cinco kilómetros, que es lo que normalmente se puede, uno, uno puede, ¿no?, cubrir una distancia de cinco kilómetros, eso básicamente abarca gran parte de la ciudad consolidada. Como pueden ver, ¿no?, ¿no?, cierto, esto llega hasta Alto San Martín, llega hasta el pueblo de Faucarpata, llega hasta Ciudad Mi Trabajo, hasta el ingreso, ¿no?, cierto, de, al ingreso de Hunter, o no, o Tingo, llega hasta, aquí llega casi, casi hasta los inicios, ¿no?, cierto, de Zamácola, entonces, gran parte de la ciudad consolidada de Arequipa, estaría cubierta, digamos, por este radio de cinco kilómetros, que es lo que técnicamente se recomienda. Y esto, digamos, es lo, la, la, digo, la conexión, ¿no?, cierto, que, 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 que se tendría en el centro histórico. Lo que está en el rojo son, nosotros, las calles que deberían acoger ciclovías. Bueno, ya tenemos una implementada y que la vamos a consolidar en lo que es Santa Catalina, la Merced. El proyecto que está por culminarse, Jerusalén, San Juan de Dios, ya contempla, dimos la colocación, dimos una ciclovía. Y luego vamos a ver cómo, a partir de, o sea, de las vías que conectan con los puentes, porque los puentes son como imanes, ¿no? Son, en una ciudad que está partida, ¿no?, o cortada por un riego, los puentes son, son como imanes, ¿no? Son el cruce obligatorio para integrar de manera total gran parte de la ciudad. Entonces, los puentes como el Grau, el Bolognese y el San Martín, se convierten en los cruces obligatorios para integrar la ciudad en un sistema de ciclovía. Y obviamente, como ya hemos indicado, los criterios son los mismos, ¿no? La conectividad, la comodidad, la continuidad, y la disponibilidad vial. Y bueno, entonces, en este proceso, no siento, del plan maestro, y esto que ya estaba, se estaba vislumbrando, por el contexto, ¿no es cierto?, de pandemia, de crisis ambiente, de crisis de salud, ¿no es cierto?, y obviamente ahora económica, es que el misterio de vivienda, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a través, no de un programa, porque se llama Promovilidad, ¿no es cierto?, implementa un sistema de ciclovías, en las primeras ciudades, en las principales ciudades del Perú, se llama COVID-19. Y obviamente el objetivo, de este programa, es, ¿no es cierto?, implementar, en las principales ciudades del Perú, un sistema, ¿no?, motorizado, ¿no?, de bicicletas, para, debemos, cubrir distancias cortas, como estamos diciendo, máximo 5 kilómetros, y obviamente, esto, sobre todo, como fundamento, el de, ser una estrategia preventiva, para, prevenir el contagio, el acercamiento social, ¿no?, y promover el distanciamiento, de las personas. Ya sabemos que el sistema de transporte, ha sido uno de los factores, de mayor contagio. Entonces, en base, vemos a ese, a esta coyuntura, es que el gobierno nacional, decide iniciar, ¿no es cierto?, una implementación, programa nacional, de ciclovías, con estos fines. Y bueno, para esto, ¿no es cierto?, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, formula, ¿no es cierto?, nos da ciertos lineamientos, ¿no?, para realizar, digamos, esta propuesta, sabiendo que ya teníamos, digamos, algunos avances, digamos, en este sentido, pero que para homologar y unificar los criterios, ¿no es cierto?, de análisis, justificación de la propuesta, es que se hace, digamos, una matriz, ¿no es cierto?, de todas las, una metodología, para poder hacer este trabajo. Esta metodología, digamos, aquí está un poco más amable, básicamente, tiene, digamos, tres etapas, ¿no?, tiene una etapa, digamos, de preparación, ¿no?, preparación donde se toman todos los antecedentes, los avances que tiene la ciudad, los planes que tiene, digamos, ya formulados, luego viene la parte en sí de planeación, de planeación, vemos que implica el análisis, ¿no es cierto?, de las variables y la formulación de la propuesta general, más luego la, el diseño vial, ¿no?, que el diseño vial básicamente consiste en hacer una redistribución, ¿no?, de las, de las secciones, de las calzadas, ¿no?, para dar, para acoger a las bicicletas, y finalmente, digamos, la etapa de gestión, o sea, cómo vamos a implementar y mantener el proyecto en el tiempo, ¿no?, entonces aquí rápidamente se tiene toda esta metodología, ¿no?, que implica, ¿no?, desde identificación, ¿no?, ¿cierto?, de los estudios que existen, los puntos generadores, los puntos atractores, se hace visita, se ha hecho mucho trabajo de campo, ¿me imaginan cuánto se ha hecho trabajo de campo?, se hace la propuesta de redistribución vial, ¿no?, se resuelven, ¿no?, las, las, las interacciones conflictivas, ¿no?, se hace una propuesta preliminar que después se socializa, ¿no?, ¿no?, en este caso se ha socializado, ¿no?, ¿no?, con, con algunos académicos, con las, con los, los activistas de la, de la bicicleta, obviamente con las entidades municipales, y a partir de eso, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, ya se formaliza, ¿no?, se ajusta la propuesta y se pasa, ¿no?, ya la ubicación de cicloparqueaderos y luego ya se tiene lista la parte, ¿no?, de la planificación. Entonces, es un poco, a grandes rasgos, la forma en la que se ha operado el trabajo, ¿no?, y obviamente ya como se ha hecho la parte de la análisis y la propuesta, vemos que un primer criterio tiene que ver, ¿no?, ¿no?, con las barreras, identificar cuáles son las barreras naturales que tiene la ciudad. En este caso de la ciudad hemos tenido dos barreras naturales importantes. El río, ¿no?, que divide en dos, ¿no?, la ciudad y la pendiente. Las pendientes que, vamos a ver que en la medida de que estas van subiendo o se van acercando a los volcanes, se van haciendo mucho más pronunciadas. Y allí que un primer criterio era delimitar, ¿no?, cuál sería el ámbito que según las pendientes podrían absorberse, absorberse sin ningún problema. Hacia la parte sur no había mayor, digamos, mayor, digamos, conflicto porque gran parte de la campiña está ahí, a excepción de a Hunter, pero el resto es campiña. El asunto es a la parte noreste, que es la parte de mayor densidad y mayor ocupación formal, habitacional. Entonces, ahí vemos que, según el criterio de 4%, se había establecido un límite más o menos por donde podría abarcar estas ciclovías. Un segundo criterio era tomar en cuenta cuál era la estructura vial, sobre todo tomar en cuenta aquellas redes, no es cierto, interregionales, ¿no?, de carácter departamental, nacional. ¿Para qué? Para tomarlas en cuenta porque estas vías, por tener esa jerarquía vial, no podían, no podrían, no es cierto, acoger ciclovías. Tenían que ser excluidas de la propuesta. Y también debemos saber cuál sería la ubicación o si podían funcionar eventualmente como una barrera o dificultad. Luego, la identificación de lo que se llama las zonas productoras. Identificar, las zonas de, la densidad urbana, ¿no es cierto?, las zonas de densidad baja, media, media alta. De tal manera que identifiquemos dónde están, no es cierto, las potenciales productores, no es cierto, de viajes. Aquí tenemos, no es cierto, ya un resumen, ¿no es cierto?, lo rojo, digamos, es lo de, lo que tendría mayor capacidad de producción de viajes y lo de amarillo, que tiene menor densidad urbana, pues es lo que tendría una menor capacidad, ¿no es cierto?, de productores de viajes. Luego, otra, otra capa que se, que se trabajó, fue la, lo que se llaman los atractores, ¿no?, los que generan los motivos de viaje, que básicamente tiene que ver con la identificación de los centros de actividad. Comerciales, hospitalarios, educativos, ¿no?, de gestión financiera, gubernamental, ¿no?, de todo tipo, y aquí se mapearon. Como verán, no es cierto, se va, se va superponiendo, se va superponiendo el tema vial, el tema, ¿no?, de limitación según las pendientes, se van superponiendo a las capas. ¿no?, aquí tenemos una especie, no es cierto, de, de mapa de calor, no es cierto, de los principales centros de actividad con su área de influencia, y nos van marcando, dimos, la concentración, ya no, de ciertas zonas con mayor dinamismo o mayor capacidad de atracción de viajes. Esto es una, un gráfico que nos muestra, y esto fue proporcionado, básicamente, ¿no es cierto?, por algunos docentes, ¿no es cierto?, de una universidad, ¿no?, de San Agustín, con la que trabajamos, y también, ¿no es cierto?, por los ciclistas. Algunos académicos habían trabajado con los, con los activistas del ciclismo para con un, no, un sistema, un sistema de medición, el Strava, ir, ¿no es cierto?, midiendo la frecuencia de uso de las vías. Esto se hizo durante los últimos meses del año pasado e inicios del año, del presente año. Y, por lo tanto, esto permitió, este gráfico nos muestra, según el grosor, la intensidad de uso. Esto ya nos va mostrando las vías preferenciales con que los ciclistas se movían, y que además tiene una lógica, ¿no es cierto?, de pragmatismo, efectividad, ¿no es cierto?, y trazo simple y conexión directa. ¿No? Aquí el mapa de calor, ¿no es cierto?, que ya nos va, ya nos va diciendo cuáles son las vías, ¿no?, de mayor uso y que podrían eventualmente ser, ¿no es cierto?, las que podían incluir el ciclobrines. No, es importante notar que, por ejemplo, la avenida Dolores es una de las que tiene, de todas, y las que destaca por su mayor uso. Y eso, digamos, obedece, y no es casual, porque obedece, básicamente, que es una vía amplia, de buena sección vial, prácticamente plana, no llega ni al 1% a la pendiente, y conecta, ¿no es cierto?, zonas residenciales de mediana y media-alta densidad. Entonces, esto, obviamente, es lógico que esta avenida pareciera como la más usada. Y luego vemos que si hacemos un mapa de calor, ¿no es cierto?, con su buffer, ¿no es cierto?, con su área de influencia, vamos a ver que se van, un poco o no, ya vislumbrando, más los centros de actividad, la avenida Lambra Mani, la avenida Dolores, y van a ver cómo todo, básicamente, se va orientando y prefiriendo, pasando por el centro histórico, hacia el puente Grau, al puente Grau. Y claro, la ciudad, la Arequipa es una ciudad que tiene pocos puentes, ¿no?, en el sector central tiene tres puentes, de los cuales, ¿no es cierto?, uno está cerrado, que es el puente Fierro, el puente, el puente San Martín es muy pequeño, ya no tiene mayor capacidad vial, en cambio, el ejército, dimos, el puente Grau es un puente que tiene, que es prácticamente plano, no tiene problemas de subidas y bajadas, es bidireccional y conecta un sector importante en la ciudad, entonces, es lógico que todo tiene una tendencia a centrarse hacia el puente Grau. No, aquí tenemos todo superpuesto, ¿no es cierto?, tenemos las zonas delimitadas por la pendiente, las vías preferenciales de los ciclistas, los centros de actividad, las zonas productoras, ¿no es cierto?, de mayor densidad y esto, digamos, nos va vislumbrando, lo que ven en amarillo son las, ¿no es cierto?, una propuesta preliminar, ¿no es cierto?, que el resultado de ese análisis nos va arrojando cuáles serían las vías que pudieran acoger este sistema de ciclovía, ¿no? Entonces, aquí tenemos la avenida Lambra Mani, Pau Carpata, la avenida Dolores, luego aquí tenemos todo el cruce, ¿no es cierto?, del centro histórico con el puente, aquí el puente, el puente Grau, aquí el puente Ablo Gnesi, calle Grande, que conecta después, ¿no es cierto?, con todo lo que es la metropolitana Villahermosa, que va al Colo Norte, el puente Fierro y, ¿no es cierto?, lo que es la avenida Parra, ¿no? Básicamente, ese era lo que este análisis arrojaba, básicamente, ¿no?, como tendencia, como no, como lo que era más, lo más adecuado. Y aquí tenemos un poco el resultado final, ¿no es cierto?, de lo que se había quedado, ¿no es cierto?, ya vimos, ¿no?, que inicialmente se había también visto la posibilidad de habilitar, esta es la calle Chullo, la calle Chullo, que después ha sido, ha sido, por otros criterios, ha sido descartada, porque la sección vial no permite, ¿no es cierto?, una ciclovía bidireccional, ni tampoco permite un par vial cercano, porque uno puede plantear un par vial, pero siempre y cuando este sea cercano, entonces, no había esa posibilidad que se descartó. Y también, ¿no es cierto?, obviamente, aquí también entre el sistema se incluye las que ya están planteadas, ¿no?, como la Mercedes Santa Catalina y la que también ya está prevista, ¿no es cierto?, como parte del proyecto de San Juan de Dios. Ahora, si bien es cierto, se incluyó, digamos, también Goyeneche y Sepúlveda, si bien es cierto, en el análisis no aparecen estas vías como prioritarias, como preferentes, pero, analizando y tomando en cuenta la sugerencia de los ciclistas, los activistas, nosotros, del ciclismo, nos decían que era necesario esta vía porque, primero, porque, como vemos, ya la red identificada conectaba el sur con el norte, eso está claro, y que además tiene la ventaja de que es la forma, es la preferencia con la que se mueve la mayor cantidad de público y población en la ciudad, el flujo fuerte de movimiento poblacional en Arequipas norte-sur, pero, sin embargo, era importante ya que se plasmaba, ya que se intentaba plasmar un sistema metropolitano, que se plasmara una, por lo menos, un brazo que permitiera conectar por lo menos parte de la zona noreste, de la zona noreste, noreste de la ciudad, ¿no?, para abarcar Miraflores y Mariano Melegar, tomando en cuenta que Goyeneche no llega al 4%, llega al 3.5% de pendiente, lo que es admisible, y el caso de Sepúlveda también, es una vía que incluso tiene 2%, 2.5% de pendiente, sobre todo Sepúlveda es mucho más amable y más tranquila. Luego, entonces, a partir de esa propuesta se hace toda una evaluación, ¿no es cierto?, del kilometraje, ¿no es cierto?, de tal manera que resulta que lo que tenemos son 40 kilómetros, básicamente de lo que se va a implementar como primera etapa de esta red metropolitana. Bueno, aquí tenemos ya las vías que se habían prioritario, que se habían priorizado, y esto es como lo que ha quedado, básicamente lo hemos dividido en ocho ejes, el primero, ¿no?, el primero Pizarro Lambramani, Pizarro Lambramani, acá, este es Pizarro, Pizarro, Lambramani, Pau Carpata, todo el mundo es Nazcar, Calle Nueva, Calle Nueva para Santo Domingo, Beaterio, Zamácola y Calle Grande, ¿no?, que conecta hasta la avenida metropolitana. El segundo eje es lo que es Dolores, todo lo que es Dolores, Víctor Lira, Alto de la Luna, hasta conectarse con la ciclovía de San Juan de Dios, Jerusalén. En esta parte hay que notar que se está planteando la avenida Hartley como conectora para ya cerrar el circuito. La tercera vía es la la Hartley que ya mencioné, aquí verán que aquí se ha hecho un recodo, aquí un quiebre porque los que conocen Arequipa en esta parte final la avenida Pizarro se estrecha a tal punto que no admitiría una ciclovía ni compartida, es una vía realmente muy estrecha. Entonces lo que se hace es hacer un recodo, una especie de pequeño par vial para evitar este conflicto. Luego tenemos la avenida Goyeneche, Calle Tacna y Sepúlveda que es esta, ¿no? La ciclovía partiría desde la calle Víctor Lira, Jorge Chávez, Goyeneche, la calle Tacna en Miraflores y la Sepúlveda hasta el parque o la plaza Machiri en Mariano Melegal. Luego tenemos la avenida Ejército, Puente Grau y Juan de la Torre, ¿no? La avenida Ejército, ¿no? Puente Grau y Juan de la Torre que permitiría articular, ¿no? Las dos que están en el centro histórico, ¿no? Como la Merced y en Jerusalén. Luego tenemos la Villahermosa Metropolitana, ¿no? Villahermosa, Metropolitana, el Puente de Fierro y la Avenida Paca. Luego están las colectoras, nosotros que son Calle Grande, Calle Grande, Pampita Ceballos, esta es la la Ronda Recoleta y también su conexión con el Ejército. Y finalmente los pares viales que están, pues, ¿no? De Santa Catalina, La Merced, Congresencia, Juan de Dios. Entonces, esta es la estructura vial que ya ha sido validada, ha sido analizada, consensuada y aprobada, ¿no es cierto? Tanto por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones como también por los entes técnicos, ¿no es cierto?, al interior de la municipalidad. Y bueno, luego pasamos, a partir de que se hace todo este análisis, se hace todo este diseño del trazo vial, se pasó a lo que es el diseño vial. En el diseño vial, básicamente ya se trata en función de ese trazo vial ya detallar todos los aspectos de señalética horizontal, ¿no? Señalética vertical y los separadores. En el caso de la señalética horizontal, obviamente todos los dispositivos que permiten una seguridad al peatón, al ciclista y al automóvil. Se está incorporando, como pueden ver acá, esto se llama el bici box o la caja bici, ¿no? Que es una, es una, una estrategia recientemente, ¿no es cierto?, utilizada a nivel internacional, que antes no, no se contemplaba, pero que tiene, la, la, tiene tres funciones. La primera función es que, eh, haga que el ciclista tenga la ventaja sobre el vehículo. Estos, estos bici box se colocan en las zonas de semaforización. Entonces, cuando hay un semáforo, primero, es un acumulador, o sea, aquí se pueden, no es cierto?, acumular tres o más bicicletas. Y además, que cuando cambia la semaforización, esta, la bicicleta sale antes, ¿no es cierto?, que el vehículo. Por lo tanto, no corre riesgo ante un eventual giro a la derecha o a la izquierda. Y tercero, que permite, no es cierto?, dar presencia, es decir, hacer notar al conductor y al general, a todos los peatones, que hay presencia de ciclistas. Entonces, se incluye la gafa bici, todas las flechas direccionales, el símbolo de las bicicletas, se incluye la señalización vertical, las señaléticas reglamentarias, ¿no es cierto?, donde se indica la presencia de bicicletas, donde se indica la velocidad máxima y también señalética preventiva, ¿no?, también indicando la presencia de bicicletas. En algunos casos también se usa señalética informativa, ¿no?, donde, digamos, esas son de color azul. En el caso, por ejemplo, del ciclo parqueadero, entonces, se coloca, no sé si esto, indicando, este es parqueadero o hay paso preferencial, ¿no? Entonces, eso está muy puntualmente, pero lo que sí está en todas las intersecciones y en todos los circuitos son las señaléticas vertical reglamentaria y preventiva. Bueno, aquí tenemos otro caso, ¿no?, esto, por ejemplo, es la intersección de la calle Pau Carpata con la calle Goyeneche, ¿no?, es igualmente, ¿no?, la presencia de la caja bici, ¿no?, de tal manera que le dé seguridad para hacer los giros, ¿no?, estas franjas o huellas de elefante, esto se llama huellas de elefante, ¿no?, ¿cierto?, estos puntos descontinuos con estas líneas franjas rojas que van, le van informando al vehículo y también al ciclista por dónde va a circular, ¿no?, la bicicleta. y bueno, como separadores, como segregadores, estas líneas de separación, estos segregadores que van a ser físicos, hay dos tipos de segregadores que se van a utilizar, para las vías que tienen un tráfico fuerte y presencia de vehículos pesados, se van a usar los muros jersey, estas barreras jersey, que son estos módulos de plástico, ¿no?, cierto, que eventualmente se pueden llenar de arena o incluso como estamos viendo la posibilidad de llenarlos de concreto para que sean mucho más pesados y la posibilidad de moverlos sea mínima, ¿no? Esto va a estar, vemos, en avenidas como Goyeneche, como el Ejército, como la Metropolitana, ¿no?, de alto tránsito o de vehículos, la presencia de vehículos pesados y el resto de vías, ¿no?, que el centro histórico o algunas que no tengan, digamos, esta intensidad de uso, se va a plasmar, digamos, con la colocación de estos volardos, también le llaman los delineadores flexibles que van a ir cada cinco metros, al igual que los Yersi, los Yersi van a ir cada cinco metros a eje, cada cinco metros y también los delineadores, ¿no?, estos volardos flexibles cada cinco metros y en el medio va a ir, ¿no?, este botallante de concreto de 20 centímetros por 60 o por 17 de alto, ¿no? Entonces, de tal manera que le dé mayor seguridad, ¿no?, y evite eventualmente la invasión de la ciclovía por algunos conductores. Bueno, aquí tenemos la ubicación de los cicloparqueaderos, ¿no?, entonces, más o menos, son alrededor de 40 cicloparqueaderos, entonces, están por sectores, ¿no?, el circuito noreste-sur, que es la parte esta, ¿no?, de Lambramani, Dolores y la calle, digamos, Sepúlveda, que son menos, pero están colocados obviamente en puntos estratégicos, donde el criterio son básicamente tres, ¿no?, primero, que sean ubicados en puntos atractores, dinámicos, donde haya la demanda, ¿no?, potencial para ser usados, segundo, que sean espacios amplios, o sea, que sean veredas muy amplias o plazas plazoletas, y tercero, que sean lugares donde también haya un control social, fácil, fácil vigilancia para evitar, ¿no?, cierto, su deterioro o su vandalización. Luego, tenemos las del circuito norte, en azul, que son un poco más, porque aquí tenemos la presencia de la avenida Ejército con los centros comerciales, ¿no?, y también, ¿no?, en el caso de la metropolitana, ¿no?, o sea, que hay más presencia, y luego, obviamente, el sector central, donde siendo el, donde está, digamos, la mayor cantidad, ¿no?, de cicloparqueaderos, que no es, no es raro, porque es la principal centralidad, ¿no?, cierto, de la ciudad, y que está colocado, básicamente, en espacios amplios, como calles peritonalizadas, veredas amplias, frazoletas y plazas, ¿no?, como ya hemos indicado. Y, bueno, aquí ya está el diseño, ¿no?, cierto, por ejemplo, este corresponde a uno que se está planteando, ¿no?, frente al óvalo de, al óvalo grau, ¿no?, cierto, al óvalo grau se está planteando, ¿no?, la ubicación de un cicloparqueadero, y obviamente, se hace todo el detalle, ¿no?, cierto, de lo que se pretende plantear, ¿no?, cierto, en este caso, tenemos dos tipos de cicloparqueaderos, cicloparqueaderos, ¿no?, cierto, tenemos, para el centro histórico, tenemos estos, ¿no?, que son tipo ondulado, que tienen la ventaja de que, no, tienen una presencia muy mínima, son minimalistas, ¿no?, no son, no pasan casi, tienen una presencia, digo, no muy fuerte, y que ya han sido aceptados por parte del Ministerio de Cultura, ¿no?, que ya han sido colocados, en algunos casos, ya lo deben haberlos visto, ¿no?, en San Agustín, ¿no?, y en otras calles. Y luego, para el resto del ámbito que está fuera del centro histórico, se va a usar el tipo de U invertida. La ventaja de la U invertida es que, uno puede asegurar, o sea, este sistema le da mayor seguridad a la bicicleta, uno adquiere con esto mayor seguridad, ¿no?, y entonces, eso es lo más recomendable, ¿no? En este caso, digamos, el de arriba que expliqué, básicamente se ha optado por ese, porque ya ha sido, ya ha sido, digamos, aceptado por el Ministerio de Cultura, no tiene una presencia muy fuerte en el espacio público. ¿Cuánto las medas te va a dar una fiebre? ¿Sí? ¿Por qué va a estar la otra media? A ver, por favor, el micro. Pela todo lo que tú quieras, le ponte el zapato. Pela a tu pie. A ver, por favor, este, si pueden apagar el micro. Ya, entonces, ya tenemos los cicleteros, ¿no?, que son parte, ¿no?, de los cicloestacionamientos, y también se está complementando, dimos esto, con, ¿no es cierto?, tenemos un parante de señalización, donde se muestre, ¿no es cierto?, o se indique que es cicloparqueadero, y un panel informativo, donde se explique el sistema, donde se muestre el mapa de todo el circuito de bicicletas, información que complemente al sistema. Y bueno, y bueno, esta es ya la propuesta, nos hicimos, ¿no?, de, lo que he explicado es la propuesta, ¿no?, de la planificación y el diseño vial. Y bueno, y ahora nos encontramos, y bueno, y este es el marco de la gestión del proyecto, ¿no? Obviamente, los instrumentos legales para planificar y gestionar el proyecto, tiene como base, ¿no?, la ley, dimos 3936, que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Esto ya ha sido, dimos, ya aprobado hace ya unos años. Está el reglamento de tránsito, que ya ha incluido, ¿no es cierto?, vemos también el tema de las ciclovías. Está la reglamento, la norma C30, ¿no?, que también figura en el reglamento de nacionales edificaciones. La, lo que se está haciendo, lo que también está haciendo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, es la guía de ciclovías, que ya está hecha, pero que nos comunican que la están evaluando, y que está de voz actualmente pendiente de aprobación. Pero que es algo que sí o sí tiene que haber, ¿no es cierto?, para regular y homogenizar a nivel nacional, la forma de diseñar y la forma de construir ciclovías. Y lo que tenemos a nivel local, es la ordenanza municipal, el 1183 del 2020, que ya se hizo hace dos meses, que aprueba la adecuación de la infraestructura y la promoción de la ciclovía, que tiene, entre otras consideraciones, declarar todo el centro histórico como vía compartida. Eso quiere decir que ya legalmente la bicicleta puede circular por cualquier calle, el centro histórico, y que además esto implica que los automóviles tienen que moverse máximo a una velocidad de 30 kilómetros. Y en su defecto mover, en el caso de que no haya la posibilidad de tener más de un carril o más de una vía, el auto tiene que moverse a la velocidad de la bicicleta. O sea, es decir, esto ya es ley en el ámbito de los sitios de la ciudad. En el caso de la ordenanza que más reciente, que se ha aprobado hace unos 10 días, la 1191, es justamente la que prueba la red metropolitana de ciclovías, que es en base al esquema que les he mostrado. Este esquema que les he mostrado, que de propuesta de hemos metropolitana, esta tiene una red y una longitud de 127 kilómetros. Obviamente, esta red metropolitana, como indica su nombre, es una red básica metropolitana. Eso no va a impedir que en el futuro, si las cosas, si la cultura cambia y esto va creciendo, los distritos también puedan implementar ciclovías de carácter más local, distrital y vecinal, que perfectamente eso no se contrapone a la red general metropolitana. Bueno, en lo que nos encontramos actualmente, es básicamente ya como la parte de la gestión del proyecto, nos encontramos en coordinaciones, con las nueve municipalidades involucradas en esta primera etapa. En esta primera etapa de 40 kilómetros, están involucradas nueve municipalidades del ámbito metropolitano. Está Bustamante Rivero, está Villaflores, Mariano Melegar, Caima, Yanaguara, El Cercado, obviamente, Sachaca y Cerro Colorado. Entonces estamos teniendo con ellos ya reuniones en detalle, ¿no es cierto?, para ajustar, mejorar la propuesta y también buscar consensos ya explícitos y también lograr la distribución de responsabilidades. ¿Y cuáles son estas responsabilidades? Primero, el tema de la promoción. Se tiene que hacer un trabajo, y esto ya es parte del programa de Codetermovilidad, se tiene que hacer un trabajo de promoción a nivel de capacitación interna y hacia la ciudadanía. Es decir, los municipios tienen que capacitar a sus trabajadores, inspectores, funcionarios de este tema. Deben estar bien informados y saber de qué se trata y cuál es la importancia de la implementación y el cuidado de este proyecto. Y también hacia los colectivos ciudadanos, sean vecinales, sean de ciclistas, sean en general, los municipios de lo que haya, que tienen que también estar informados y estar capacitados para que definan este proyecto y también lo entiendan, y al entenderlo también lo van a usar bien. Y parte de esto es la idea de generar un eslogan. Tenemos que generar un eslogan de tal manera que sea una frase que posicione el proyecto y sea un elemento unificador, de una visión metropolitana de la ciudad. Eso es algo que estamos viendo y está en construcción con los distritos. Otro tema que también tenemos que compartir con los distritos es el acondicionamiento vial. Es decir, si bien es cierto el presupuesto que va a destinar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que básicamente es para la ciclovía estrictamente, que implica la señalización, la señalética horizontal y vertical, los segregadores, por cierto, que separan la ciclovía de la calzada y los cicloestacionamientos estrictamente. Pero entonces este presupuesto no incluye, por ejemplo, los pavimentos o los arreglos que tengan que hacerse, por cierto, de carácter de ritmos menor, de detalle, de jardines, sardineles o algunos asfaltados, reasfaltados o mejoramientos de pavimentos. Eso tiene que correr a cargo de los municipalidades. Se tiene que hacer un acondicionamiento del trayecto por donde pase la ciclovía y puede también implicar, eventualmente, si es necesario un tema de semaforización y ornato. Otro tema que tenemos que coordinar y tenemos que compartir como responsabilidad con los municipios distritales es el monitoreo. El monitoreo básicamente va a implicar la medición. Hay todo un formato de medición regular que tiene que hacerse, ¿no? Para, de aforos, de vehículos, de ciclistas, los incidentes, el tema de educación vial, ¿no? Cómo se respeta o no de una señalética, toda el tema de la evaluación de educación vial. Entonces, es una evaluación permanente que va a permitir generar una data, toda una base de datos que pueda usarse como justificación para hacer, lo cierto, las mejoras, hacer los cambios en el caso de que algo no resulte y, eventualmente, usarlo como fundamento para cuando se quiera ya, de manera definitiva, consolidar el sistema. Otro aspecto es la vigilancia. Es decir, cada instituto tendrá que cuidar, ¿no es cierto?, la infraestructura que esté instalada en su ámbito frente al vandalismo o al uso inadecuado, ¿no?, que podría tener. Y, finalmente, el mantenimiento, ¿no? La limpieza ante eventuales y también eventuales reparaciones, ¿no? Entonces, estos temas son los que actualmente nos encontramos coordinando y ya llegando a acuerdos con las municipales distritales, con las nueve, ¿no?, que les he comentado. Y para terminar, a modo de conclusiones, ¿no?, a modo de conclusiones, yo diría que, digamos, esto que se viene, como hemos visto, hace 20 años que se viene hablando de este tema, ¿no?, de la cicloropía, de la movilidad sostenible, y creo, fíjense, ¿no?, todo lo que tarda a plasmarse y básicamente por un tema de oportunidad, las oportunidades, las crisis, y de esto Arequipa sabe muy bien, ¿no?, Arequipa ha tenido como 10 terremotos que la han destruido, ¿no?, en estos casi 500 años, y después de cada terremoto, Arequipa salía fortalecida y mejoraba como ciudad, borjaba a su mujer, mejoraba su estructura, mejoraba, digamos, todos los aspectos económicos y sociales. Pensamos que, al igual que los terremotos que hacían que Arequipa mejorara, también esta pandemia y esta eventual crisis económica, también es una oportunidad, en este caso, ¿no?, para propiciar cambios de conducta, cambios en las ciudades. También, ligado a esto, obviamente, esto podría y debería ser una oportunidad para posicionar, ¿no?, este tema de la movilidad sostenible, y más que posicionarla, debemos consolidarla, ¿no?, ¿cierto?, a nivel país y a nivel de ciudad, y a nivel de las ciudades, de todo el Perú, como un factor, como un componente de transformación y mejoramiento urbano. Por lo tanto, el trabajar o pretender implementar una movilidad urbana sostenible, ¿no?, sea bicicleta, transporte público masivo, peatonalización, implica también tener una visión de ciudad. No se puede trabajar, debemos, esto de manera separada, ¿no?, de la comprensión plena de la ciudad. Es decir, tener una visión sistémica. La ciudad es sistémica, es un conjunto de componentes articulados y superpuestos que deben estar armonizados. Entonces, no se puede pretender, debemos, trabajar este tema sin una visión de ciudad, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, esto, de alguna manera, ya estaba plasmado en la era central con el Plan Maestro del Centro Histórico. Por eso les menciono que era necesario, en este caso, ya tener una visión, por lo menos, de la era central para después articularla, ¿no?, ¿no?, con el ámbito metropolitano. Otro aspecto importante a destacar es que entender que la masificación de la bicicleta o de la movilidad sostenible trae beneficios económicos. ¿En qué sentido? Esto nos puede propiciar, por ejemplo, avanzar hacia la idea de un metabolismo circular, ¿no?, es lo que se llama la economía verde, ¿no? Y en el contexto en el que nos encontramos también va a significar un oro familiar, ¿no es cierto?, porque ya se debe evitar el costo de la movilidad de nosotros en la ciudad y también va a propiciar nuevos emprendimientos. Imaginen todo lo que puede implicar masificar la bicicleta, en indumentaria, en bicicleta, reparaciones, talleres, o sea, es también todo un nuevo espacio que puede abrirse como oportunidad económica. socialmente, obviamente, esto implica, esto ayuda a que la ciudad sea más inclusiva, donde todos pueden acceder a las mismas posibilidades y las mismas maneras de moverse, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que, ¿no es cierto?, el que tiene dinero tiene su carro propio y el que no viaja doblado en tres en una combi, ¿no? entonces, estos sistemas, digamos, más inclusivos, más sostenibles, tienen esa virtud de que, más o menos, ayudan a emparejar el piso y así, ya tienen una visión más inclusiva, más igualitaria en las ciudades y también, esto puede promover la conciencia y lo que se llama la ciudadanía ambiental. Saber que un ciclista es alguien que está dando un servicio ambiental a la ciudad, porque esa persona que usa bicicleta está dejando de usar un auto, está dejando de usar, de moverse, un transporte, ¿no es cierto?, que contamina y que además ocupa espacio público. Y finalmente, tiene también, ¿no es cierto?, beneficios ambientales, obviamente, que es lo más visible, ¿no es cierto?, puede propiciar la reducción de la congestión y la contaminación. Eventualmente, la presencia de las ciclovías puede generar, de moverse, lo que se llama el efecto de evaporación del tráfico, es decir, que las, a contrapelo, ¿no es cierto?, de darle más espacio y más infraestructura al vehículo, lo vamos restringiendo, de tal manera que la persona que está acostumbrada a usar transporte motorizado, al ver, ¿no es cierto?, que tiene más dificultades para moverse en él, va a optar por cambiar de destino, cambiar de modalidad o finalmente debemos por, digamos, cambiar, debemos, de trayecto o optar, debemos, de una manera distinta de vincularse en la ciudad. Entonces, también debemos, propicia, debemos cambio de conducta y también en favor debemos de la calidad ambiental de la ciudad. Entonces, esto apenas comienza, como digo, ¿no?, esto apenas comienza, esto no es ni siquiera el medio camino, estamos recién sentando las bases, ¿no es cierto?, de una posibilidad de un gran cambio de la ciudad. Esta posibilidad, digamos, depende mucho de nosotros, ¿no?, porque este proyecto está planteado como un proyecto provisional, ¿no?, momentáneo, con cargo de evaluarse y en función de esa evaluación, que ya vimos, el monitoreo tiene que ver con eso, podría consolidarse o no en el futuro. Por eso, lo que estamos haciendo básicamente es poner el comienzo de lo que diríamos el hardware, lo que tenemos que hacer es construir y diseñar el software, es decir, el cambio de cultura urbana, el fortalecimiento de la ciudadanía, de las personas y obviamente el hecho de que esté presente la idea del bien común, ¿no?, para poder convivir adecuadamente con la ciudad. Entonces, simplemente quiero acabar con esto diciendo que un país desarrollado no es donde el pobre tiene auto, es donde el rico usa transporte público y bicicleta. Gracias. Muchísimas gracias, este, Julio. Muchas gracias por la explicación tan detallada y también por que este es un proyecto y son ideas que se vienen discutiendo hace 20 años, ¿no? Y tú has estado muy, muy cerquita desde los inicios de este logro que es importantísimo para la ciudad, pero como tú dices, va a depender de nosotros de fortalecerlo, ¿no? Va a depender de que nosotros lo comencemos a usar, no solamente es que nosotros sino los jóvenes que estén en la universidad que comencemos a fortalecer estas infraestructuras y demostrar de que son viables en esta ciudad. Siempre haciendo un paréntesis, los chicos pueden hacer cualquier pregunta vía el chat del Zoom, yo me voy a encargarte de leerlas en un ratito, ¿ya? Mientras vamos comentando con Julio sobre esto, a mí me preocupaba siempre que he podido hacer uso de la bicicleta, no acá en el Perú, si no fuera, es algo muy como, muy bueno, pero siempre me preocupaba la seguridad de utilizar ese medio de transporte de acá en Arequipa, porque el transporte público es demasiado desordenado, ¿no? Es muy desordenado y no brinda seguridad física al ciclista. Entonces, tú lo has mencionado también en tu proyecto de que esto no es solamente tender una ruta muy bien estudiada y viable, sino que va a tener que llevar consigo señalización, semaforización, enseñar a los inspectores municipales, enseñar a la ciudadanía a hacer uso de todo esto, ¿no? Entonces, un programa de largo, largo aliento, la Universidad de San Martín tenía un club de ciclistas donde usualmente fines de semana sabían hacer algunas actividades, todo esto, sospecho, está paralizado, pero no va a ser para toda la vida, ¿no? Yo creo que en algún momento, creo que desde ya muchos de nosotros hemos comenzado a dar vueltas en nuestra bicicleta por la casa o hacer pequeños recorridos cortitos, pero eso es algo de que vamos a tener que ir fortaleciéndola poco a poco y construyendo ciudadanía, haciendo uso de estas infraestructuras que están planteando. Gracias, Julio, no sé si hay alguna pregunta de alguno de los muchachos, acá nos está acompañando algunas personas que suelen que suelen hacer uso de la bicicleta, no sé si quieren participar, yo tengo varios alumnos que son ciclistas también, si quieren hacer alguna pregunta. Julio, ¿cuándo van a comenzar a hacerse, digamos, las primeras obras o señalización o identificar los carriles diferenciados que deben haber en las vías? Sí, justamente hace ya una semana hemos acabado y hemos entregado ya el expediente técnico, ¿no? Con todo esto y con más cosas, ¿no? Porque esto es un resumen de lo que les he mostrado, donde está el presupuesto, ¿no? El calendario de obra, los detalles, no sé si todo, de cada circuito, esto ha sido entregado hace una semana. Solamente se está a la espera de una resolución que tiene que sacar el Ministerio de Economía para el desembolso del dinero. Más o menos es alrededor, casi alrededor de dos millones de soles, ¿no? Que va a desembolsar el Ministerio de Economía a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es lo que ya salió del presupuesto, ¿no? Estos 40 kilómetros con los componentes que hemos señalado, ¿no? De señalización vertical, horizontal, segregadores y los cicloparqueaderos llega a ese monte, dos millones. Entonces, ya hemos cumplido con la parte más trabajosa, la parte más difícil, la que nos ha llevado más esfuerzo y más tiempo, que es la parte, no sé si, de planificación y el expediente técnico. Entonces, solamente hay que esperar, ¿no? que lo aprueben. Además, esto hemos tenido el acompañamiento todo el tiempo, Nos reuníamos semanalmente con los técnicos de promovilidad, donde se iba discutiendo, se iba mostrando los avances, donde también se fundamentaba, digamos, de alguna medida, las propuestas que hacíamos, como es lógico, quien vive en la ciudad y la usa, tiene mejor conocimiento. Entonces, eso ya no tiene, simplemente va a ser un trámite administrativo, ¿no? El darle la aprobación y lo que se espera es que apenas desembolse el Ministerio de Economía, este dinero se transfiera, se transfiere, no sé si esto, al municipio provincial y el municipio, digamos, lo ejecuta, no sé si esto, ¿no? Porque el presupuesto no ha contemplado ni, no sé si esto, ni aspectos como, ¿no? La ganancia y esas cosas, ¿no? Porque la ejecución va a ser directa, no sé si esto, también para ahorrar los gastos y los costos, ¿no? Entonces, mientras se logra la aprobación o la transferencia de este dinero que debe ser muy pronto, no puede decir si es dos, tres semanas o un mes, pero es muy pronto, estamos avanzando con las municipales digitales en los temas que les comentaba, ¿no? Ya la parte de la promoción, ¿no es cierto? Y los acuerdos para implementar el proyecto, ¿no? Entonces, no estamos avanzando, digamos, también sobre la marcha con ese tema, porque si no, si también no, no se comprometen en esto los distritos y no se comparten las responsabilidades, también esto no va a tener un buen funcionamiento ni una buena gestión, porque en buena cuenta lo que estamos haciendo con esto es una especie, en lo cierto, de plasmar, en lo cierto, un proyecto piloto, a ver qué funciona bien, qué funciona mal y cómo se puede mejorar o corregir en el caso de que hubiera, algo que fuera a fallar, digamos, en la realidad. Entonces, en la medida de que, digamos, esto funcione bien, a todos hagamos un buen monitoreo, un buen uso, una buena medición y todo lo que hemos, lo que he explicado, tenemos, tendremos muchas mayores posibilidades de que estas ciclovías temporales se queden como permanentes, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación en la que nos encontramos ahora. Gracias, Julio. Tenemos acá una pregunta de Alberto Valenzuela, dice, ¿cómo se ha visto la influencia en el caso de que exista un crecimiento de ciclistas? A raíz de esta pregunta, ¿se va a abastecer los paraderos y cicloparcaderos, sobre todo, los que se plantean en el centro histórico? Sí, en este caso, obviamente, como decimos, todo este proyecto está, va a estar en evaluación permanente, ¿no? Y obviamente, esperemos, ¿no es cierto?, que lo que, que esta implementación de ciclovías, como ha servido en otros países hace décadas, sea un incentivo, ¿no es cierto?, para animar a que más gente use la bicicleta como un medio de transporte. Claro, así como tú has manifestado, mucha gente dice, bueno, yo quisiera, me podría, salir con bicicleta, pero la manera, la cultura en la que se maneja en la ciudad no permite, yo tengo temor y miedo, no siento que me pase algo. Entonces, la ciclovía va a darle mayor seguridad, ¿no?, al ciclista, y por lo tanto, va a ser un factor de promoción de la ciclovía, ¿no? Y obviamente, el monitoreo es eso, el monitoreo va a implicar que vayamos evaluando todos los aspectos, incluyendo la que menciona, vemos el amigo, ¿no es cierto?, la cantidad de ciclistas que se van a incrementar mes por mes y ver si es que también los cicloparqueaderos están subredimensionados o están subredimensionados, ¿no? Entonces, sobre las marchas irán haciendo los correctivos, los ajustes para que este proyecto vaya siendo mejor. Correcto. Bueno, esto, el éxito de este proyecto que se está implementando, se va a comenzar a implementar, va a depender de todos nosotros, ¿no?, del buen uso que hagamos eso y del uso, fundamentalmente, que hagamos esto. Y, bueno, ya sabemos de que esto tiene muchísimos beneficios. Uno, que vamos a disminuir el parque de automotor. Dos, que vamos a hacer ejercicios, vamos a mejorar nuestra salud, vamos a estar de mejor humor. Y, algunas, yo he escuchado en algunas partes que tienen topografías complicadas como las nuestras, que me comentaban que ellos no tienen ningún problema porque en centros laborales importantes, entonces, yo llego con mi bicicleta, tengo un locker, tengo cómo ducharme y luego incorporarme a mi trabajo. Está previsto este tipo de comodidades, ¿no?, porque nosotros salimos a montar bicicleta o a trasladarnos a media mañana o regresamos a almorzar tres, cuatro de la tarde, pues, el sol y el clima es complicado. Entonces, si nosotros hacemos que este proyecto sea un éxito, probablemente nuestra forma de ver la ciudad, de ver nuestras actividades, van a ir cambiando. Y como tú decías, Julio, los grandes cambios de Arequipas se han dado porque hemos enfrentado sabiamente las dificultades que nos ha planteado la naturaleza y la vida. Y yo no creo que esta sea la excepción y la muestra es que han sido ustedes muy rápidos en gestionar este tema, que lo vienen cocinando hace mucho tiempo y se ha presentado el momento perfecto, ¿no?, de hacer de estas crisis una oportunidad. Tenemos acá una felicitación que te hace llegar el señor Javier Estrada, el texto Julio, felicitaciones por su exposición muy informativa, muy clara y rica en contenido. Bueno, si no hay otra pregunta más, vamos a dar por concluida nuevamente este Julio, muchísimas gracias por esta por esta conferencia, esta ampliación de lo que ha salido en todos los medios que es necesario y es importante socializarla. Gracias a la Gerencia Centro Histórico a través de William Palomino y a través tú yo vas a llegar mis saludos y agradecimiento porque siempre hemos tenido una relación muy cordial con la gerencia, siempre nos han apoyado, ya seas tú u otros profesionales técnicos en la de la oficina para con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Mateo. Muchísimas gracias Julio, vamos a estar... Solamente quisiera dar dos palabras finales, la primera es decir que bueno, esto también ha sido posible porque sabemos nosotros los que si estudiamos o vemos las ciudades que han tenido transformaciones urbanas interesantes positivas como Curitiba como Porto Alegre como Medellín vamos a ver que detrás de esas transformaciones sustanciales de las ciudades a mejor hay también detrás de eso una decisión política es algo que no podemos escapar a eso siempre es importante contar con un respaldo político en este caso del alcalde para que puedas tener el espacio y la posibilidad de hacer este planteamiento y en este caso creo que se ha presentado la oportunidad de la pandemia la oportunidad de un financiamiento y también la autoridad municipal que también está de acuerdo en implementar y darle prioridad a este tema yo creo que confirmamos la necesidad de tener una mirada saber que las ciudades también deben contar con un respaldo político para transformarse lo segundo y finalmente acabar con esta idea que que esto que estamos empezando recién sentando las bases para empezar digamos a cambiar algo con una buena posibilidad si queremos que realmente se consolide en el tiempo tenemos que respaldarlo y la mejor forma de respaldar esto es usando bicicleta usemos bicicleta y así será la mejor forma de respaldar una transformación de la ciudad gracias así así es Julio muchísimas gracias damos por terminar la sesión de hoy gracias Julio nuevamente ya vamos a estar en contacto porque queremos contar contigo también para otras actividades más dentro de la escuela muchísimas gracias jóvenes por su atención este esto lo vamos a poder ver en la página de Facebook si es que ustedes que están haciendo sus trabajos de taller ya es importantísimo incluir estas nuevas estructuras viales a nuestros proyectos y a nuestros estudios entonces muchas gracias buenas tardes y nos vemos muy pronto gracias Julio